Música Usuarios de las redes sociales pidieron que la película Vaseline Grace, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, sea cancelada ya que consideran que tiene tintes machistas, sexistas y homofóbicas. Algunas activistas señalaron en Twitter que la cinta no tiene estándares aceptables, por lo que se está luchando en la actualidad. Sin embargo, decenas de fans salieron en defensa y compartieron las canciones para mostrar su desaprobación. Vaselina, uno de los musicales más famosos de la historia, Travolta y Newton-John, fueron las estrellas de Grace, uno de los musicales más famosos, y cuya huella y legado todavía perviven en la cultura popular más de cuatro décadas después de su estreno. Música 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 No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube, es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada. Como debe ser. Música 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 Gracias por ver el video.